y ahora les traigo este amplificador el zk mt 21 me costó 13 dólares con envío gratis supuestamente es un amplificador clase de 2.1 canales según el fabricante tiene dos salidas de 50 watts cada una y una tercera salida especial para su buffer que puede entregar hasta 100 watts de potencia el fabricante recomienda bocinas con impedancias que van desde los 4 hasta los 8 ohms para las tres salidas se alimenta con un rango de voltaje que va desde los 12 voltios como mínimo hasta los 24 voltios como máximo con una corriente de consumo de 5 amperios además cuenta con protección contra sobrecalentamiento cortocircuito y sobre voltaje tiene conexión bluetooth 5.0 y una entrada auxiliar clásica de 3.5 milímetros como puede ver viene desarmado incluye también un pequeño desarmador y un conector para la fuente aquí te dejo en cámara rápida como lo fui armando y una entrada a la fuente aquí te dejo en cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para alimentarlo utilicé una fuente de laptop que tenía por ahí, esta fuente entrega 19.5 voltios y una corriente máxima de 4.62 amperios, perfecta para este amplificador. Ahora hago las conexiones de las bocinas, utilicé las bocinas de un equipo de sonido, el GCM4750, como el que están viendo ahora. Este equipo trae 3 bafles, uno de los cuales es un subwoofer, así que llegó el momento de probarlo. Gracias por ver el video. 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 Para no cortar la vida útil de los chips amplificadores. Espero que el video te haya gustado y cualquier duda déjala en los comentarios. Adiós y hasta la próxima. Gracias por ver el video.